Los hábitos de consumo cultural cambiaron. Ya no esperamos a que salga un disco o una película. Todo el tiempo hay algo para ver o escuchar. Las plataformas culturales como Spotify o Netflix supuestamente nos ofrecen un consumo personalizado y constante. ¿Cómo nos relacionamos con lo que consumimos? ¿Qué vemos cuando lo vemos? Soy Mariano Quiroga y te voy a hablar acerca de cómo Netflix te dice lo que tenés que ver. Arranco con dos anécdotas. En el año 1997 se estrena Titanic. Una película taquillera. Una de las más taquilleras de la historia. Yo no pude ir al cine a verla y tuve que esperar bastantes meses para que llegara al videoclub del barrio. Poder alquilarla en un formato VHS. Me acuerdo que para poder alquilarla tenías que reservarla previamente porque llevaban una o dos copias. Y todo eso era una larga espera para ver una película. En el año 98, la otra anécdota es que en el año 98 empieza mi romance con La Renga. Banda que me acompaña hasta el día de hoy. Y ese año saco un disco que se llama El disco de la estrella. Y dentro de ese disco está el tema El rebelde. Para poder escucharlo las veces que yo quisiera o tenía que comprarme el disco o grabarlo de la radio. No me quedaba otra que grabarlo de la radio con un cassette virgen TDK. Y esa grabación de la radio muchas veces estaba pisada por la conductora y era un desastre escucharla. Estas dos anécdotas, primero evidencia en cuántos sueños tengo. Y la otra es de cómo cambiaron la manera en la cual consumimos cultura hoy en día. Tenemos un catálogo infinito de discos, películas y libros. Estamos en una etapa de la abundancia de productos culturales. Ya no hay que esperar ansiosos a que venga lo nuevo porque lo nuevo siempre es hoy. Y como si esto fuera poco, las plataformas hasta nos dicen qué es lo que nos va a gustar. Y en base a eso también fabrican productos. Jeremy Edward, arquitecto de confianza de Netflix, contó una vez cómo creó House of Car en el año 2013. Y dice House of Car fue obviamente una gran apuesta para Netflix, pero fue una apuesta calculada porque sabíamos que a los socios de Netflix le gustan las dramas políticos, que le gustan las dramas en serie, que son fans de Kevin Spacey y que les gusta David Flincher. Entonces acá surge la pregunta si algoritmo mata creatividad. Es una linda pregunta para indagar, para investigar, pero también surge otra pregunta, o mejor dicho, otra afirmación. Que estamos transitando un camino donde cambiaron ciertos hábitos de consumo. Donde ya no hay un ritual de espera por el estreno de una película ni por el lanzamiento de un disco. Y que también estamos en una etapa de sobreabundancia de productos culturales. Que si bien parece tentador, porque tenés a todo alcance y en todo momento más contenido del que hubo en décadas anteriores, también es contraproducente. Y de eso es una constante, genera una constante satisfacción en la búsqueda permanente de lo nuevo, y en que no te puedas detener a apreciar la obra en sí. Yo creo que hasta parece que el criterio de elección queda en manos de las plataformas. Yo lo pregunté en mi cuenta de Twitter, perdón, Maeski73. Hice una encuesta y ahí la mayoría de las personas me decían de que no se dejaban influenciar por los algoritmos, que ellos indagaban, que ellos buscaban, y que las veces que le habían hecho el caso del algoritmo no le habían pegado al gusto. Entonces, muchas veces, las amistades o un amigo o un familiar le decían, mira tal película. Pero eso no quita de que quizás esa recomendación sí fue hecha porque esa persona sí le dio bola al algoritmo. Lo otro es de que si uno empieza a ver algo relacionado a Netflix, lo más probable es que te empiecen a dar cosas muy parecidas constantemente. Y ahí entramos en otro problema, de que no salís de lo que Netflix te ofrece, y que podés terminar mirando siempre lo mismo género o la misma música y no tenés esa amplitud de gustos. Y ahí es donde entra la posibilidad de buscar a mano, encontrar a mano, buscar en las búsquedas a mano sobre qué es lo que hay para ver o para indagar. Si no, también te podés ayudar por plataformas digitales como IMBD, que es una red social de películas, donde la gente puntúa las películas, le ponen una apreciación, la gente misma le da recomendaciones a la película. O si no, también hay otra que para los que no está escribiendo, que se llama Wattpad, que también es una comunidad ideal para escritores y ahí podés encontrar de todo. Y quiero cerrar esta editorial con un fragmento que me parece que es hermoso del Indio Solari, que lo publicó en el año 1988 en la revista Cerros y Peces. Y dice, Y ahí fue naciendo la historia de Los Redondos. Si quieren escuchar la discografía de Los Redondos o de Jimi Hendrix, que era el disco que tenía Sky y que el Indio no tenía, lo pueden escuchar en Spotify. Esta fue mi columna sobre tecnología. Mi nombre fue Mariano Quiroga y me pueden encontrar en Twitter, Maesky 73.